Buenas tardes, mi nombre es Yesenia, yo lidero los tópicos técnicos de la iniciativa de código abierto del Banco Interamericano de Desarrollo, Código para el Desarrollo, y voy a ser su host para este taller. Estamos en el tercer año ya de Code for Dev, de nuestra red de desarrolladores, y nos encanta reunirnos con ustedes todos los meses para los talleres de implementación. Me gustaría presentar a Julia Díaz, ella ha participado en el proceso de implementación de UrbanPay aplicado a educación y ella va a transmitirles más conocimiento sobre la experiencia de implementarlo a nivel sectorial. Luego de ella, como para que tengamos una pequeña agenda del evento, vamos a tener a Antonio Vázquez y a Claudio Ortega, quienes van a adentrarnos en los detalles más técnicos de la implementación. Entonces, sin más preámbulo, vamos con Julia. Mil gracias, Yes. No, mira, yo solo quiero compartir súper rápido un poco del inicio, del origen de este proyecto, porque sé la verdad que están aquí para entender cómo implementarlo en tus agencias. Entonces, dejo que Claudio tome el micrófono en unos minutos. Pero la historia de este proyecto es súper linda, entonces creo que vale la pena compartir. Él surgió con el fin de promover escuelas que estén mejor ubicadas y más adheridas a las demandas de la población, reduciendo el viaje de los estudiantes a las escuelas y potencialmente incluso aumentando las tasas de cobertura escolar. Y nosotros en el sector de educación creemos que aprovechar la tecnología y herramientas de código abierto como UrbanPay puede contribuir enormemente a la planificación escolar efectiva. La nueva capacidad de análisis va a ayudarnos a priorizar ubicaciones basadas en necesidades reales de los estudiantes, haciendo nuestras decisiones más basadas en evidencia y eficientes. Va a ser un cambio radical para los esfuerzos de planificación escolar, para las iniciativas del BID y para la operación diaria de los departamentos de educación en general. Las operaciones donde estamos implementando esta metodología tienen un amplio alcance con varias iniciativas abajo, pero la expansión y mejora de la infraestructura corresponde a más del 50% del presupuesto de esas operaciones debido a los altos costos relacionados a construcción de nuevas escuelas, expansión de escuelas. Por lo tanto, la solución de UrbanPay tiene el potencial de optimizar una parte muy significativa del presupuesto para esas y otras operaciones de préstamos educativos del BID y de optimizar las operaciones de los departamentos de educación en general que utilizar en estas lejamientos porque la solución está en código abierto. Y solo quería compartir un poco de esa historia por tras de esa motivación, por tras del BID y ya llamar a Tony. Yo creo que va a ser súper importante que Tony comparte un poco la historia de desarrollo de UrbanPay por la división de vivienda y desarrollo urbano del BID y todas sus reutilizaciones. UrbanPay es una de las lejamientas más reutilizadas del BID por su varias aplicaciones en muchos sectores diferentes, incluso el de educación. Entonces, así que invito a Tony a compartir un poco de la trayectoria muy linda que tiene UrbanPay en el BID. Gracias, Julia. Es un placer. Y gracias también a la audiencia por unirse hoy y acompañarnos. Y me imagino, si son un poco como soy yo, que ante todo tienen impaciencia por poner manos a la obra y ver el código y ver el tutorial. Así que vamos a hacer, les voy a contar un poco de la historia de UrbanPay, concentrándome en las partes más interesantes y tratando de ser breve para que podamos luego pasar a ir al grado. Pero es verdad, como decía Julia, que el origen de UrbanPay fue emocionante porque nace en plena pandemia. Voy a ver si les puedo mostrar una... En plena pandemia, yo estaba colaborando con una división del BID que se llamaba en ese momento Datos Cívicos, dentro de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y el área de datos cívicos se especializaba en ayudar a las ciudades a dar valor a la información que la sociedad genera, incluyendo la que generan sus propios ciudadanos, o la que proviene de fuentes como datos satelitales, censos, y toda la colección que hay hoy en día de datos grandes y pequeños. Y en particular en el contexto de la pandemia, sobre todo al principio, que había muchísima incertidumbre y había incluso miedo, preocupación real, no solo de la población, sino de los funcionarios públicos, de cómo se iba a hacer para atender las necesidades en el momento de los lockdowns. Recuerden, se cerraba la economía, se impedía la circulación, había mucha gente que no sabía cómo iba a subsistir mientras durase la cuarentena, y los gobernadores estaban pensando en cómo iban a distribuir ayuda. Entonces, desde varios municipios, varios ministerios, nos contactaron para preguntar alguna opinión de cómo se podía hacer, de forma muy rápida, para priorizar sitios de intervención, o para entender cómo habría que distribuir medicinas, por ejemplo. O cómo se podía garantizar que toda la población llegue a un centro de salud público para recibir, eventualmente, una vacuna o un medicamento. Todavía en esa época no estaba claro cómo se iba a tratar la enfermedad, o si se iba a poder. Por suerte, al final, digamos, es relativamente feliz. Nos hemos vacunado desde entonces. Pero aquí hay un ejemplo primigenio de uno de los mapas de accesibilidad que luego terminarían formando la base de lo que UrbanPay puede hacer. Pero esto se hizo artesanalmente. Y en este caso es un análisis del área metropolitana de Quito, en Ecuador, donde mapeamos, descargando manualmente en ese momento, los centros de salud de la ciudad. Dividimos la ciudad en celdas. Para cada celda calculamos la densidad de población, cuánta gente vive ahí. Y lo que hicimos también desde cada una de estas áreas en las que dividimos la ciudad, calcular cuánto tiempo tomaba llegar hasta el centro de salud más cercano. Como un ejercicio preliminar para entender dónde había gente que estaba aislada, a la que le quedaba lejos la salud pública. Y lo que se puede revisar en este mapa, que hemos puesto en 3D, que no es lo más habitual y a veces no lo más recomendable para mostrar un mapa, pero en este caso la visión, en cierto ángulo, sirve para poder discernir cuáles son los sectores que por altura representamos con más densidad de población. Y la buena noticia en principio es que las partes más densamente despobladas de la ciudad, como es de esperarse, tienen cercanía razonable, menos de un cuarto de hora de viaje a pie, hasta un centro de salud. Pero lo interesante de este tipo de análisis visuales de accesibilidad es que se encuentran algunas regiones que tienen población relativamente alta, densidad relativamente alta, y donde el color de la celda en rojo marca que hay que caminar una hora desde allí para llegar al centro de salud más cercana. O también algunas regiones donde no son muy densamente pobladas necesariamente, son celdas que no se elevan tanto del plano, en este mapa, pero sí son extensas. Entonces tenemos áreas relativamente extensas donde si bien la población no es tan densa sí termina sumando bastantes vecinos que viven ahí, donde también encontramos que quedaban lejos los centros de salud pública. Y la resolución de estos mapas que hacíamos al principio, súper veloces, por repetición empezamos a automatizar. Empezamos a usar, y aquí encontré uno de los viejos cuadernillos de código, en este caso escrito en R, el lenguaje de programación, empezamos a sistematizar los pasos. Entonces lo que anotábamos en estos cuadernillos para hacerlo reproducible, y que nos hiciera más fácil hacer un caso nuevo con otra ciudad, era anotar los pasos. Bueno, ¿cómo hacemos para descargar estimados de población del lugar de interés? Poníamos un link. ¿Cómo hacemos para aislar población mayor a 60 años dentro de ese ataset? Dejábamos el código. Incluso, ¿cómo hacemos para obtener los límites oficiales de una ciudad para circunscribir a esa área nuestro análisis? Entonces quedaba la nota de qué fuente estábamos usando. Y así con el resto de la receta, ¿cómo hacemos para descargar de OpenStreetMap, que es un gran recurso online, ¿cómo hacemos para descargar centros de salud, por ejemplo? Nos interesan clínicas, hospitales y farmacias también. Y ahí va el código. Y así con cada paso del análisis. Y cuando lo tuvimos documentado de esta forma, bastante reproducible, todavía artesanal, pero como teníamos la metodología bastante aceitada, y empezamos a repetirla, recuerdo también que en algunos municipios de Bolivia nos pidieron ayuda para estimar cuánta gente vivía lejos de un cajero automático de banco. Porque el problema iba a ser cómo iba a ser para recibir sus haberes o sus subsidios, la población que no podía salir de la casa o no podía ir a una agencia pública, pero tampoco tenía que ser con un banco ni un cajero automático, cómo se le iba a llevar el dinero. Entonces, encontramos que no era difícil modificar este código y cambiar farmacias por cajeros o cambiar Quito por La Paz, por ejemplo. Y la dinámica era similar y obteníamos rápidamente estos diagnósticos. Y ahí vamos llegando al final de la historia, en esa época, circa 2020, Claudio, si no me equivoco, 2021, por otros proyectos, nuestra área dentro del BID estaba trabajando con un equipo muy dinámico de la Universidad del Pacífico en Perú, y cuando surgió la idea de por qué no convertimos todo este código y estas ideas y esta metodología en un paquete bien documentado, reproducible para dejarlo en manos de cualquiera que lo quiera usar. Hablamos con este equipo en la Universidad del Pacífico, entre cuyos miembros se contaba con Claudio, joven ingeniero de software, y planteamos la idea de convertirlo en un paquete que eventualmente se transformó en UrbanPie. Y el final feliz de esta historia es cuando el paquete fue desarrollado, eso si quiere, Claudio podría contar un poco más del proceso, lo presentamos en sociedad con gran felicidad, después Claudio de equipo escribió un paper, así que esta es parte de la literatura científica, el desarrollo del paquete y su utilidad, y con el correo del tipo fue usado más aplicaciones, incluyendo una de muy gran escala en el Brasil para determinar la ubicación óptima de nuevas escuelas públicas en un estado completo de Brasil. Ese es el caso que si no me equivoco va a ser el marco del ejemplo que vamos a ver hoy. Así que hasta ahí les cuento la génesis del paquete UrbanPie y deseo la palabra a Claudio. Muchas gracias Antonio, la introducción estuvo súper completa como siempre. Y yo también tengo una pequeña presentación para hacerles antes de ir al código y luego podemos comenzar. Entonces, como decía Antonio, el último proyecto que hemos trabajado con el BID es la localización de escuelas para buscar dónde no hay infraestructura suficiente de escuelas y cómo se relaciona esta falta de infraestructura con la demografía de la zona. Para poner un poco en contexto, todos sabemos que Brasil es un país enorme de los más grandes del mundo y el estado de Pará es el que nos hemos enfocado primero. También es muy grande, de hecho, es prácticamente del mismo tamaño de Perú, de donde yo vengo. Y como podemos ver en este mapa con una imagen satelital colorida, tiene bastantes zonas de Amazonía, por lo cual no hay información completa para toda la zona roja que vemos aquí, si no vamos a ver que nuestros mapas van a salir bastante dispersos alrededor de los centros poblados y de las ciudades. Entonces, al ser un país tan grande, tenemos que hicimos una estrategia distinta a la que solemos utilizar para ciudades más pequeñas. Entonces, decidimos hacer toda la extracción de datos y preprocesamiento para todo el estado de una sola pasada. Entonces, ahí van a ver a la hora de hacer el código. Un poquito pesado, pero para los valientes. Espero que lo puedan reproducir. Y luego, para presentar los resultados, decidimos seleccionar las microregiones, que son las que se ven ahí en rojo, que son un poco más precisas, por decirlo, de menor tamaño, que las regiones intermedias, y ahí nos permiten ver bastante bien estos famosos hotspots, que fue el concepto al final con el que estamos analizando las dos variables, accesibilidad y capacidad de escuelas. Las diferentes fuentes de datos, este PDF, lo van a tener disponible, así que estos son links. Entonces, primera situación en todo proyecto de análisis de data, es definir claramente cuáles son las fuentes de datos que se van a usar. En este caso, para las escuelas, utilizamos los microdatos del censo, a través de una librería que se llama Censo.br. De hecho, aquí Brasil tiene una ventaja con respecto a todas las demás ciudades, países de la región, debido a que tiene mucha información, mucha data, ya sistematizada y disponible para usar directamente en código como Python, como R, o incluso para subir a software de visualización de datos en la nube. Luego, y nuevamente, a través de una librería similar y desarrollada por el BILN Instituto, GOBR, nos permite extraer las ubicaciones de las escuelas para Brasil, y finalmente, a través de la página del INEP, que es el Instituto de Estadística, me parece, descargamos tanto los microdatos del censo de escuelas, donde te dicen cosas como, por ejemplo, el número de estudiantes, el número de profesores, por cada nivel educativo, etcétera. También hay indicadores que tienen su descripción, aquí pueden ver los links, donde, por ejemplo, hacen un indicador del esfuerzo docente. Esta variable se divide en nueve niveles, yendo de menor a mayor esfuerzo, dependiendo de la cantidad de horas que el profesor trabaja, la cantidad de alumnos que el profesor cubre, la cantidad de aulas, los turnos del día, etcétera. Entonces, estas variables también nos ayudan bastante a la hora de analizar dónde se ubican los profesores que están más saturados. Y, por otro lado, en las variables demográficas, estamos utilizando los datos nacionales del censo, nuevamente a través de la librería censo.br, los datos de densidad de población de Facebook, que nos permiten tener una resolución muy alta, y también la red vial de la ciudad, brindada por OpenStreetMap, para poder hacer este análisis de accesibilidad considerando las rutas puerta a puerta. Entonces, aquí están todos los links, luego podrán acceder, y también los datos se encuentran en la librería de código. Para mostrar un poquito cómo es que viene la información, Censo.br nos permite hacer mapas como estos muy rápidamente. En tres, cuatro líneas de código descargamos la información geográfica de cada tracto censal, census tract, cada zona censal, que son bastante pequeñas, sobre todo en las zonas más pobladas, más densamente pobladas, y sus variables. De las diferentes partes del censo de Brasil del 2010, y próximamente estará disponible en el 2020. Entonces, aquí podemos tener ingreso total en reales, población, y haciendo un cruce entre estas variables, podemos calcular cosas como el ingreso per cápita promedio. Para la data de las variables del censo específicas utilizamos Censo.br y para las zonas geográficas utilizamos Geo.br justamente están hechas para ser utilizadas en conjunto. Por otro lado, también usando las variables del censo, nosotros calculamos otras que necesitamos. Por ejemplo, nosotros queremos, estamos analizando educación y queríamos verlo desagregado por la población en cada nivel educativo. Para eso, sumamos las variables por edades. Entonces, tenemos de 3 a 5 años, de 6 a 14 años, de 15 a 17 y 18 años, relacionadas a un nivel educativo, por ejemplo, infantil, fundamental, medio y profesional. Sin embargo, cuando tenemos la información a nivel de manzanas sensales, aquí le robé una diapositiva a Tony, tenemos dos problemas. El problema del área modificable, es decir, las zonas sensales pueden ser modificadas año a año y además también hay un tema logístico que hace que, por ejemplo, en un área donde hay un aeropuerto, la zona sensal sea muy grande, o en una zona de la Amazonía donde hay una densidad poblacional baja, también la zona sensal es muy grande, y se representan las variables geográficas de una manera sesgada. Aquí podemos ver dos efectos, el efecto escala y el efecto de zonificación. La escala se refiere a cuando las áreas son muy grandes o muy pequeñas, y la zonificación es el área personalizada que se puede generar por otras variables que no necesariamente sean la representatividad estadística. Para ello lo solucionamos con la agregación en unidades estándar. En el caso de UrbanPy provee herramientas para usar los hexágonos del formato H3, una librería generada por Facebook y perdón por Uber y hoy día OpenSource para dividir todas las variables en hexágonos de aproximadamente el mismo tamaño considerando la proyección de la Tierra y además diferentes niveles. Tenemos del nivel 1 hasta el nivel 15 de resolución de hexágonos de más pequeño a más grande. Lo que nos permite bastante flexibilidad, por ejemplo, si queremos trabajar con Pará, que es un estado enorme, si queremos trabajar con una ciudad más pequeña, etc. ¿Cuál es la solución que le dimos a este problema? Aquí tenía que ser un poco especial, justamente porque tenemos zonas sensales muy grandes en la región y tenemos otras muy pequeñas en las zonas intensamente pobladas. Entonces las variables por edad escolar las teníamos a nivel de censo, de zona sensal, pero nosotros queríamos tener una mayor resolución. Para ello utilizamos los datos de alta resolución de Facebook y las ajustamos de manera proporcional. Entonces empezamos con esto y utilizando el dato intermedio de Facebook lo escalamos de manera proporcional y ese es el resultado final. La data por edades a nivel de hexágono. para para todo el estado de Pará obtuvimos alrededor de un millón y medio de hexágonos y partiendo de casi nueve mil zonas sensales. Sin embargo, como acá pueden ver, no todos los hexágonos tienen valores. Todos estos grises son hexágonos que no tienen población. ¿Cómo es el proceso que seguimos para analizar los datos? Aquí en una gráfica para que se vea mucho más sencillo y luego vamos a acudir. Tenemos datos sensales de las escuelas provenientes de GVR y de INEP indicadores de educación también provenientes del INEP datos del censo provenientes de microdata y finalmente tenemos aquí un problema clásico. Sacamos nuestra información pero está en diferente formato, en diferente shape. Uno tiene la forma de puntos y el otro tiene la forma de polígonos. Las zonas sensales son polígonos. Lo que hacemos a través de UrbanPy es agregamos tanto los puntos y desagregamos los polígonos en hexágonos del mismo tamaño. Una vez tenemos esto también podemos hacer otro tipo de análisis como por ejemplo el de accesibilidad donde a cada hexágono con población se le asigna una distancia mínima o la distancia más corta hacia la escuela más cercana considerando la red vial. Ahí es donde UrbanPy se conecta con estas otras fuentes de datos que son GOBR, CENSOBR y el INEP. En el caso de Brasil como les dije tienen una ventaja con respecto de otros países de la región que sus datos están bastante sistematizados pero aquí podemos ver que si hay algún otro país que tiene un portal de datos abiertos siguiendo este mismo flujo también se puede usar UrbanPy para otros análisis. Entonces ya llegamos a la parte del código pero que estén que hayan tomado un café y aquí una recomendación la librería CENSOBR está disponible para R y no para Python entonces aquí vamos a necesitar dos lenguajes de programación por eso prerequisitos saber un poco de R y saber un poco bastante de Python luego el código está disponible en GitHub entonces para que ustedes lo puedan tener en su computadora hay que clonarlo y para eso hay que saber un poquito de terminal entonces tenemos prerequisito terminal GitHub R Python y finalmente para hacer el cálculo de accesibilidad de puerta a puerta considerando la red BL necesitamos usar un un motor de ruteo que es open source y que trabaja localmente no tenemos que pagarle nada a nadie utilizando Docker containers son varias tecnologías que estamos viendo si quieren seguir el tutorial mientras lo voy haciendo deberían estar familiarizados con estas librerías si no lo que yo les recopiendo es que vean el video tranquilos y luego cuando vean la grabación lo pueden replicar ok entonces vamos al código es esta la librería aquí hacen clic en code y si saben terminal git clone y esto o si tienen instalado git hub cli git hub repo clone y el bit edurasil y es una librería pública entonces la van a poder descargar hay varios notebooks pero no se confundan con ellos solamente vamos a utilizar cuatro el de extracción de datos del censo el de extracción de datos del censo de escuelas extracción de datos específicamente para para y finalmente la generación de mapas de accesibilidad estas son las librerías govr disponible tanto en python como en r censo vr solo disponible en r y este es el primer notebook que debemos correr entonces una vez que clones el repositorio vas a tener acceso a todos los archivos en tu computadora y yo recomiendo si no tienes instalado r utilizar este servicio de la nube se llama posit cloud entras te creas tu cuenta y aquí rápidamente puedes subir tu archivo del notebook en r y lo vas corriendo entonces simplemente corres cada una de las celdas me parece que aquí puedo correr todas no o sea run all y aquí paso a paso lo que va a generar es este archivo de datos csv veamoslo aquí que se ve más bonito entonces aquí cargas las librerías necesarias de hecho cuando subas tu archivo automáticamente el software te dice tienes que instalar estas librerías haz clic en instalar y ya está y luego es bastante directo retracts es una función dentro del paquete censo de R entonces te permite leer los el censo y tienes que indicarle cuál es el dataset que quieres como es un censo extenso está dividido en partes del dataset nosotros queremos el básico de ahí queremos el domicilio de renda que te da el ingreso luego el de personas que te da la información de población y solamente vamos a necesitar algunas variables de cada uno de los datasets por ejemplo del básico vamos a utilizar la población del ingreso vamos a utilizar ingresos en reales y de personas vamos a utilizar todas estas variables de aquí que representan la población por edades desde cero años cero meses hasta dieciocho años en R aquí también vamos a juntar todos los data frames tanto el básico con el de ingresos tenemos un data frame intermedio temporal y luego juntamos ese temporal intermedio con el de edades y ya tenemos los tres los tres data frames juntos un data frame viene a ser como un cuadro de datos tipo excel y finalmente creamos una variable en este caso es el ingreso por cápita dividiendo ingreso por personas y en la última celda solo sirve para guardar los datos y guardar los nombres de cada el índice de cada columna una vez que corremos todo esto como ya como ya luce acá deberíamos tener un archivo este archivo de datos del censo y lo descargamos en y simplemente le hacemos clic y lo descargamos export y lo descargamos en nuestra computadora yo ya lo tengo así que no lo voy a descargar o también lo puedo descargar ahí está lo descargamos listo entonces una vez que está descargado lo podemos mover a nuestro repositorio local y trabajar con ese archivo en el caso de que quieran cambiar por ejemplo que no sea parada que sea otro 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 estado luego no no adelanto luego vamos al código en python entonces ya generamos nuestro primer archivo del censo y ahora vamos a generar nuestros archivos de escuelas para ello solo necesitamos principalmente dos librerías pandas y gobr entonces esos son los microdatos del censo que los descargamos en los links que mandé anteriormente y yo los he colocado en una carpeta llamada data entonces aquí podemos ir pasando código por código voy a correrlo todo para que verifiquemos que así corre entonces bueno aquí lee los datos especificando el tipo de codificación de texto que es latin 1 y el tipo de separador sobre todo en datos de latinoamérica es importante verificar que estamos leyendo bien porque nosotros tenemos y otros caracteres que usualmente no se usan en inglés que es para el lenguaje en el que están la mayoría de estos software podemos ver algunas de las variables que tiene tiene el año del censo que fue registrada esta escuela la región la zona el municipio etcétera 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 y aquí vienen ya las variables específicas de escuelas por ejemplo la cantidad de turnos en educación fundamental años finales y así sucesivamente para todos los niveles y subniveles de educación podemos ver la cantidad de escuelas que hemos extraído del censo 2022 son aproximadamente 225 mil y tenemos alrededor de 385 variables disponibles como no vamos a trabajar con 385 variables aquí he hecho una lista de las variables que estamos seleccionando para hacer esta lista obviamente hay que revisar el diccionario de datos que está disponible nuevamente en el link de la fuente descargamos el código de identificación de escuela creo que quedó en pantalla el Posit Studio y estamos viendo el código de Python es lo que se transmite a ver voy a cómo puedo cambiar el share texto y gracias a participantes que advirtieron esto así que si puedes proceder unos pasos y vamos genial gracias aquí es seleccionar el notebook que se llama 2 paso 2 data extracción del censo de escuelas y la idea es obtener el dataset de escuelas con ubicación geográfica datos del censo de escuelas y indicadores educativos adicionales para esto utilizamos principalmente GOBR leemos los datos los microdatos del censo que son que son descargados en el link que están en la presentación tenemos las diferentes variables con las que vienen les comentaba un poco de cantidad de turnos en ensino fundamental del año final cantidad de turnos en ensino medio etc tenemos alrededor de 385 variables y 225 mil observaciones en escuelas y para esto para reducir la cantidad de variables he seleccionado algunas leyendo el diccionario de datos las que nos interesan serán estas identificación información administrativa utilización de clases de salones la cantidad de alumnos matriculados por todos los niveles educativos en sus diferentes niveles también la cantidad de profesores de misma manera y la cantidad de grupos de estudiantes me parece que la palabra en portugués es turma tenemos alrededor de 63 columnas seleccionadas pero en los microdatos descargados de la página del gobierno no tenemos la ubicación geográfica para obtener la ubicación geográfica usamos geodr que es muy sencillo también una sola función geodr.read schools y le damos el año que es el más reciente que tiene obtenemos un data frame con estas variables estado municipio código de escuela y esa es la clave código de escuela a partir de ese código vamos a unir los dos data frames y bueno tenemos algunas variables repetidas que probablemente vienen de la Amazon fin sin embargo como estos datos son 2020 y los del censo 2022 por ahí hay que hacer una pequeña limpieza que más adelante la vamos a ver esto lo voy a quitar aquí esto lo voy a quitar aquí y lo voy a subir de repente se ve mejor así ya entonces comparamos el número de escuelas en cada uno de los dos difiere un poco vemos que hay más escuelas en el 2022 que en el 2020 luego vamos a si como nuestro proyecto específicamente necesita la información geográfica vamos a utilizar como base los datos que tienen localización entonces utilizamos como base los que tienen localización y juntamos las columnas del otro lado que son del censo con las seleccionadas utilizando los códigos de escuela listo entonces ya tenemos los datos juntos tanto localización como censo censo de escuelas vale la redundancia aquí hacemos una pequeña verificación del porcentaje de missing values ahí tenemos una idea de que hay un 23% de datos en los que no hay información sobre la cantidad de profesores cantidad de turnos etcétera que es común que sucedan ese tipo de cosas luego para cada nivel educativo estoy calculando un ratio entre la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de profesores y finalmente aquí solamente tenemos estadísticas descriptivas de esos ratios el promedio vemos que en muchos casos al tener un 25% de valores nulos no 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 está considerándolo luego el similar para el ratio de estudiantes matriculados por salas utilizadas y aquí es un conteo de los valores nulos para las variables nuevas calculadas estos son los ratios y vemos la cantidad de valores nulos que difieren dependiendo de cada nivel educativo esto puede tener también que ver que por ejemplo si hay una escuela que no brinda uno de estos niveles educativos claramente el valor va a ser nulo entonces a la hora que filtremos por nivel educativo y separemos esa variable posiblemente vamos a tener se va a reducir ese número de valores nulos y luego hago la misma verificación pero solamente para el estado de Pará porque antes estamos trabajando con todo Brasil eso simplemente para tener una idea de cuál es la cantidad de ruido que vamos a tener en nuestro dataset en el proyecto también se incluyó Florianópolis pero para este workshop lo podemos evitar es el mismo concepto verificar cuántos son los valores nulos para esa ciudad en las nuevas variables calculadas una vez que pasamos a esa parte tenemos localización y datos de censo pero yo también quiero indicadores calculados por el gobierno como por ejemplo el esfuerzo docente y el número de alumnos por grupo ese es el indicador de esfuerzo docente viene del link que les coloqué ahí es un Excel hay que saltarnos algunas filas porque al inicio tiene una cabecera y también hay que saltarnos algunas al final porque tiene unos datos que no son relevantes como la fuente qué columnas vienen aquí viene el año del censo la región el código del municipio y nuevamente la clave el código de identidad entonces tenemos el código de la escuela que nos va a permitir juntar el indicador con nuestro dataset principal el mismo proceso exacto nuestro dataset principal y lo juntamos con el indicador de esfuerzo docente y las variables que queremos en este caso queremos solamente estas de aquí que son por ejemplo la proporción de profesores en categoría 1 de esfuerzo docente para educación en sí no fundamental y así sucesivamente para las otras categorías también incluso hay subniveles años iniciales años finales seguimos aquí vemos el nivel de valores nulos hay un 42% de valores nulos y solamente en el estado de Pará hay un 26% de valores nulos la Perinopoli sube un poquito pero no es importante para nuestro caso luego tenemos otro indicador que nos interesa que es el de ATU que es alumnos por turma viene en el mismo formato utilizaremos el código de entidad para hacer el merge de los del indicador con nuestra data de la misma manera verificamos los valores nulos nulos en general 24% para el estado de Pará 18% y para Florianópolis 23% un poco de limpieza de datos de los valores nulos y luego vamos a guardar los datos para guardarlos lo que suelo hacer es eliminar esta columna geometría que proviene donde se guarda la información geográfica y colocarla en una variable digamos numérica normal porque esta variable geométrica a veces cuando lo guardas en un archivo csv que son archivos de texto plano te puede causar problemas entonces E Y hace referencia a la latitud X hace referencia a la longitud creamos las mismas nuevas variables y guardamos eliminando justamente la columna que se llama geometría esto es lo que se hacía hace un año porque ahora trabajamos con datos en tipo geoparket que es un formato optimizado para lectura más rápida y procesamiento también más rápido de datos y geopandos nos provee la función toparket con la que podemos guardar todos los datos sin necesidad de eliminar ninguna columna ni nada y aquí al final guardamos los datos solo para el estado de parado ahí termina la extracción de datos del censo como pueden ver corrí todas las celdas y corrió todo bien así que estamos salvándonos por el momento luego el tercer paso es el siguiente notebook que va a utilizar los datos del censo que descargamos con el primer notebook y los datos de escuelas que descargamos en el segundo notebook para juntar toda la información a nivel de parado entonces nuevamente hago clic en correr todo y aquí va a ir corriendo todas las librerías prácticamente son todas las librerías que necesitamos que en este caso sí son bastantes aquí tengo algunos códigos para ponerle base a mis mapitas y vamos en el primer paso que es definir el área de interés nosotros ya sabemos cuál es el área de interés es el estado de pará lo podemos descargar utilizando geobr read country y aquí lo que estoy haciendo van a ver mucho este formato aquí que creo un directorio verifico si existe y si no existe obtengo los datos porque esto ayuda a que cuando vuelves a correr tu código utiliza lo que ya leíste y no tienes que estar descargándote descargando de internet todas las cosas entonces aquí estoy seleccionando el estado de pará de todos los estados de brasil y finalmente podemos visualizarlo visualizamos todos los estados que descargué usando geobr y para lo marcar en rojito vamos a descargar todos los límites administrativos los diferentes niveles con el mismo formato verificar si existe si existe léelo si no existe descargar y aquí vemos que hay seis mesorregiones siete regiones intermedias veintidós microregiones y 144 municipalidades esto es un código para generar el mapa a cada nivel le asigno un color un grosor de línea y la leyenda y aquí tenemos el mapa de pará y por colores sus diferentes regiones eso ya se lo había enseñado en la presentación finalmente seleccionamos este nivel son las microregiones que nos permiten tener una buena distribución del del estado considerando la densidad poblacional ok ahora vamos a leer los datos del censo que ya trabajamos simplemente los visualizamos y vemos que claramente los los zonas sensales tienen una diferenciación dependiendo de la densidad poblacional de la cercanía a ciudad etc entonces vamos a leer la data que generamos en el R aquí tenemos alrededor de 309 mil zonas sensales y aquí hacemos un merge entre dos cosas los datos geográficos del censo o sea esta información de aquí y los datos que extraímos de R que eran solo las variables una vez que hacemos eso ya podemos visualizar por ejemplo aquí hay un mapa el que les mostré antes de las variables que calculamos con la geografía aquí estamos utilizando las variables de personas por edades para construir población de 3 a 5 años de 6 a 14 de 15 a 17 y 18 años que corresponden a los diferentes niveles educativos de Brasil como los podemos ver acá luego urban te permite descargar los datos de población de facebook simplemente usas la función search dataset del módulo download pones el nombre del país que quieres y va a buscar automáticamente en datos de facebook los datasets disponibles son todos estos nosotros vamos a trabajar con población general pero aquí podrías cambiarlo al valor que quieras aquí descargamos los datos obtenemos la información de latitud longitud población en diferentes años y lo agregamos a nivel de hexágoras urbanpy te permite generar los hexágonos en el módulo geometrías en la resolución que tú quieras esta resolución es 8 alrededor de un kilómetro cuadrado por hexágono también te permite agregar la población en hexágonos con la función merge shape hex le pasas los hexágonos le pasas la población le dices cuál es la variable que quieres agregar y cómo la quieres agregar sumando promedio etc en este caso es sumando algunas verificaciones de duplicados el tamaño de los datos y aquí hacemos esta conversión de las que les había hablado donde vamos a hacer eso es un poquito complejo así que para los que quieran seguirlo pueden leer el código con tenimiento pero es un poquito complejo entonces aquí hacemos un overlay que es intersectamos los hexágonos con los con las zonas sensales luego una vez que tenemos esta intersección utilizamos dos funciones una función una función que normaliza los valores de la población en hexágonos entonces vamos a tener valores de 0 a 1 y otro valor que te multiplica el valor del todo el tracto sensal por estos valores normalizados de los hexágonos procesamos las columnas que queremos que son la población por años la población total y el ingreso con nuestra función downscale proportionally esto corre bastante rápido y le decimos cuál es la columna en la cual queremos basar nuestras proporciones que es población 2020 al final obtenemos dos data frames el inicial y el el que hemos escalado proporcionalmente y aquí tenemos todos los los valores finales simplemente los pongo adjusted para ver la diferenciación entre valor original y valor ajustado y aquí lo agrupo por hexágono y le hacemos un merge con el hexágono con nuestra data set de hexágono inicial y finalmente podemos hacer nuestros graficitos como siempre de población que eso esté aquí entonces empezamos con census track utilizamos un dataset de mayor resolución para hacer un downscale proporcional y obtenemos nuestra variable inicial por ejemplo población entre 6 y 14 años a nivel de hexágono aquí hacemos una verificación ok esto tendrá sentido normalmente podemos verificar que si la red vial es bastante densa son las zonas que deberían ser también mayor tener mayor densidad poblacional estoy haciendo simplemente un mapa de las dos cosas una encima de la otra y vemos que se correlaciona no estamos haciendo algo que cambie mucho la distribución de los datos luego podemos volver a calcular el ingreso por cápita dividiendo las dos variables de población e ingreso sobre población y aquí simplemente un graficito de solo Belen que es la zona más poblada para ver cómo cómo termina siendo la distribución de ingresos ahora ya tenemos nuestros hexágonos con datos sensales ahora vamos a trabajar los hexágonos con datos de escuelas leemos los datos de escuelas nos aseguramos que tengan la misma sistema de coordenadas vemos la cantidad de escuelas en brasil simplemente verificación de las columnas cuáles son los valores únicos por cada variable y aquí vamos a agregar las variables entonces para los niveles de educación utilizamos una función de multilabel que va a crear una columna para cada categoría y te va a poner un 1 y un 0 de tal manera que ya binarizamos todas nuestras variables categóricas y ya las tenemos como números así cada nivel y un 1 o un 0 si toca si hay una escuela que atiende muchos niveles educativos tendremos muchos 1 en el caso de la categoría de misa tiene más fácil 1 o 0 y hacemos lo mismo para el nivel de gobierno estadual federal municipal o privada aquí no va a haber overlapping sino todas van a estar separadas es one hot solo hay un 1 por filo y esas son las escuelas de Pará con su código y las variables que acabamos de crear utilizamos la misma función que utilizamos para población para llevar población a hexágonos para llevar colegios a hexágonos le pasamos cada una de las variables creadas y cómo es que la queremos agregar en este caso son suma se suman los unos y vamos a tener un conteo final de escuelas y el código de escuela conteo y vamos a tener también el número total de escuelas por hexágonos ahora lo podemos visualizar por hexágonos le ponemos los colegios encima para ver si la distribución está de acuerdo y vemos que la concentración de los puntos va de acuerdo con los colores de la concentración de los hexágonos en cada una de las variables en eso se ve un poco mejor porque hay menos escuelas donde hay un punto hay un color distinto pasamos a las variables numéricas que son como por ejemplo el número de estudiantes el número de profesores etc y aquí hago mis listas con cada una de las variables estudiantes clases profesores los ratios el esfuerzo docente los estudiantes por curso vemos el número de variables para cada categoría en total estamos teniendo 114 variables ahí y hacemos con la misma función el merge tenemos para todas las clases sumamos para las estudiantes sumamos profesores sumamos ratios calculamos el promedio esfuerzo docente que son proporciones calculamos el promedio estudiantes por curso también el promedio y en el caso de las cantidades o sea cantidad de clases cantidad de alumnos cantidad de profesores también calculé los promedios porque vamos a tener en cada hexágono la suma total de clases la suma total de profesores y alumnos pero también me gustaría saber el promedio y como tenemos el número de escuelas vamos a tener una medida ahí y lo único que hago para diferenciarlas es colocarle el prefijo AVG de Ardorite promedio en inglés aquí se procede a concatenar todos los datasets que tenemos y el último paso de trabajo con data de Pará es leer con G.O.B.R. las zonas urbanas y las zonas rurales filtrarlas al área de Pará ponerlas en la misma esto debió ser antes esto debió ser antes para los que trabajan con data geográfica debí ponerlo antes todo en el mismo sistema geográfico son áreas grandes así que espero que no haya mucho problema no voy a volver a correr con esto en revés y aquí genero hexágonos para cada área o sea si es urbano o si es rural y luego como ya está todo en hexágono simplemente hago un concatení de los dos genero acá los hexágonos y acá verifico si está en el área urbana y si está en el área le pongo un in y vamos a tener para cada hexágono un color este oscurito si es cero amarillito si es uno y sabemos cuáles son las áreas urbanas y cuáles son las zonas rurales antes de guardar los datos estoy viendo la cantidad de hexágonos que tienen datos de población cantidad de hexágonos que tienen datos de escuelas y cantidad de hexágonos que tienen o población o escuelas para no guardar todos los hexágonos de repente zonas donde no hay ni población ni escuelas filtro y guardo todos los hexágonos donde tenemos población y escuelas nuevamente utilizamos el formato parquet que es el más rápido últimamente y para guardarlas en CSB que es lo más común eliminamos la geometría un pequeño resumen tenemos alrededor de 25 variables que representan la capacidad de las escuelas y variables demográficas población población por tramos de edad total ingreso cantidad de escuelas por nivel educativo privadas públicas número de matrículas etcétera urban area si es urbano rural y el ingreso por capítulo una vez terminado este pasamos al de accesibilidad donde es el último paso antes de tener nuestro dashboard aquí voy a nuevamente correr todo para que vean que sí funciona y acá estamos utilizando las mismas librerías que en el paso anterior pero agregamos una nueva que es pandarale ¿para qué sirve esto? es una forma muy fácil de acelerar operaciones en pandas que permite utilizar todos los núcleos de tu computadora leemos los hexágonos que acabamos de guardar en el paso anterior aquí simplemente como eliminamos la geometría recuerdan para guardar los datos aquí simplemente la estoy volviendo a crear la vuelvo a crear utilizando la librería de de h3 para los hexágonos gracias a pandarale nos permite hacerlo muy rápido en dos segundos luego podemos si queremos visualizar los datos de apelación en este caso no lo vamos a correr porque son un poquito pesados los gráficos porque son interactivos cargamos los datos de población que hemos guardado en el paso 2 aplicamos filtros en este caso estoy aplicando filtros por ejemplo de si está en servicio restringido solamente tenemos las escuelas en funcionamiento y sin recepción de atención y las escuelas que están en parada es el casi 5% del total de escuelas en residuos y luego evaluamos la accesibilidad para esto creamos nuestras variables latitud o longitud como hemos visto antes eliminamos las escuelas que no tengan latitud y longitud lamentablemente no podemos usar las que no tienen pero de cada uno de los hexágonos calculamos la distancia a vuelo de pájaro de manera directa y tenemos el índice de la escuela más cercana para cada hexágono tenemos nuestra escuela más cercana y nuestra distancia luego descargamos los datos de la red vial de Brasil de la zona norte de Brasil donde se encuentra el estado que queremos de la página Geofabric esto te lo vas automáticamente este comando aquí descargamos un archivo que viene del github de OnePy que te permite crear tus docker containers de manera automática con una función determinamos el perfil de rutina que queremos utilizar en este caso es caminando y la función start osrm server del módulo routing te permite iniciar tu docker container indicamos la región del país y una combinación del continente con el país y como parámetro final el perfil en este caso es caminando esto va a iniciar un docker container que está corriendo un docker se nos explica acá vamos a ver que está pidiendo 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 las direcciones entre cada hexágono y su colegio más cercano si vamos más abajo esto es simplemente un ejemplo de qué es lo que te da nuestro docker container le damos el primer hexágono y su escuela más cercana hacemos solamente un llamado a la función para esa para ese para ese hexágono la distancia y duración como son sus resultados es 233.7 metros y la duración es 197.2 2 segundos entonces si hacemos el 197.2 por 1.4 que son más o menos la distancia en metros por segundo que una persona camina en promedio te da un valor cercano simplemente para verificar que más o menos sigue la lógica y aquí gracias a Panda Aralel y UrbanPy estamos haciendo algo increíble estamos procesando en 10 procesos el cálculo de roteo puerta a puerta para todo el estado de Pará que es un estado enorme casi el tamaño de un país y en 274 segundos digamos o sea menos de menos de 5 minutos terminamos todo podemos inspeccionar los resultados o pasamos a kilómetros por hora que es más más entendible y las distancias las pasamos de segundos a minutos que también es más entendible paramos nuestro servidor de roteo con la función stop server de UrbanPy y aquí procedemos a la parte final que es la creación del dashboard tenemos nuestra variable de duraciones tenemos una una función de ayuda de UrbanPy que te permite transformar duraciones en minutos de valores numéricos a categóricos entonces aquí vamos a tener categoría de 0 a 15 minutos 15 a 30 minutos sucesivamente hasta más de 120 minutos aquí estamos cargando las microregiones que habíamos visualizado previamente en el paso 3 para para cada microregión generar nuestro dash importamos algunas librerías de plotting como plotly pydeck aquí estamos creando algunas variables simplemente para poder mostrar al usuario alguna información adicional para cada hexágono la cantidad de alumnos articulados totales la cantidad de docentes totales la cantidad de población total en edad escolar lo mismo para cada escuela para cada puntito de escuela la cantidad de articulados totales y la cantidad de docentes totales aquí estoy creando una variable que se llama tamaño marcador lo que va a determinar el tamaño del puntito que vamos a ver en el mapa para cada escuela y esto es para la leyenda y aquí esta función si es un poco compleja básicamente lo que hacemos es que para cada microregión for each region vamos a generar aquí primero seleccionamos los hexágonos y escuelas de esa microregión calculamos el centro del mapa y el zoom necesario para mostrar esta información agrupamos la población en cada categoría de tiempo de viaje simplemente para mostrar un gráfico de barras tanto en totales como en porcentajes y luego vamos a crear en el mismo mapa dos visualizaciones los hexágonos coloreados por la categoría de tiempo de viaje y las escuelas del tamaño dependiendo de la cantidad de alumnos matriculados también agregamos el gráfico de barras que les mencionaba que para cada nivel educativo la cantidad de población en la escuela aquí vamos a unificar el mapa con el gráfico de barras finalmente un poco más de personalización le decimos el zoom del mapa el centro el estilo ya creó los 22 22 dashboards para cada microregión y aquí está cargando un mapa que no debió cargar porque es un poco pesado yo quería poner esto antes pero bueno ahí cargó un mapa tiempo de viaje para todo el estado esto es para todo el estado es un poquito difícil de ver entonces mejor les muestro el resultado de este estudio aquí el último paso es guardar para cada microregión perdón si escuchan muchos ruidos acaban no se escucha pero Claudia quería interrumpirte un ratito porque ya quedan 15 minutos entonces para poder tener un espacio también de preguntas porque veo que hay varias aquí en el Q&A termino en 5 minutos o 2 minutos porque ya se lo mostró perfecto pues aquí están las estoy guardando cada dashboard para cada microregión como un archivo y luego esos archivos HTML los podemos visualizar donde está el output folder outputs para microregión maps outputs para microregión maps y acá tenemos para cada nombre de microregión un HTML esto lo que hice fue subirlo a Github y lo tienen online entonces si vamos a a este URL que está en el PDF pueden seleccionar las diferentes microregiones y van a ver los mapas que hemos creado tenemos los colegios los hexágonos con el tiempo de viaje hacia cada colegio como ven cada punto verde tiene una zona más clarita que representa un menor tiempo de viaje y las zonas que no tienen ningún punto verde tienen un tiempo de viaje más alto igual para cada para cada nivel para cada categoría de tiempo de viaje vamos a poder ver la cantidad de personas total y el porcentaje de la población podemos seleccionar diferentes de las aditivas microregiones de Pará y ver justamente esa información como como punto final lo que estamos haciendo en el proyecto es una aplicación para que no tengan que usar código y la gente pueda utilizar la herramienta de manera sencilla esto es esta herramienta que vemos acá que te permite te explica debes seleccionar una microregión haciendo clic en el mapa puedes visualizar diferentes variables puedes ver también en 3D con diferentes tamaños si le quitas el tamaño vas a ver los puntos de las escuelas puedes seleccionar variables para crear indicadores de capacidad y de accesibilidad de creer indicador de accesibilidad también seleccionando diferentes variables y aquí corremos el hotspot análisis que es lo nuevo que hemos agregado a la librería de OnePy que te permite cruzar dos variables de manera estadística para ver cuáles son las zonas con alta capacidad y alta accesibilidad o alta capacidad baja accesibilidad y alta capacidad o bajo en los dos casos que vendría a ser lo rojo y aquí se descubren nuevos patrones que a simple vista las variables anteriores no nos permitían ver y ahí ese es el estado actual de nuestro análisis y podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas sé que hay bastante información muchas gracias Claudio bueno desde el comienzo porque hay varias preguntas aquí en la sección de Q&A tenemos aquí la pregunta de Osvaldo menciona cómo el algoritmo diferencia la distancia para calcular la accesibilidad si es de forma planimétrica o euclidiana en este caso les estoy mostrando les estoy haciendo una trampita a ver vamos a ver la trampita es una trampita en la que divido el análisis en dos etapas la primera etapa calcula utilizando la distancia directa para ubicar la escuela más cercana a cada hexágono esa es distancia directa digamos planimétrica perdón Haverson está ahí luego Haverson es porque bueno es un poquito curvada considerando la curvatura de la tierra sobre todo sirve para distancias grandes luego que ya tenemos la escuela más cercana a cada hexágono ahí ya no utilizamos la distancia directa sino utilizamos un servidor de ruteo que te permite tener digamos la ruta tipo google maps de un punto al otro ¿qué podemos hacer? para que sea incluso más exacto este cálculo de la distancia más cercana que lo estamos haciendo con distancia digamos vuelo de pájaro podríamos hacerlo igual con la distancia de ruteo claro nos va a tomar mucho más tiempo para efectos de la presentación esto se ha corrido muy rápido si bien esto demora un segundo y 1.2 segundos mientras que el tema de ruteo demora 273 segundos entonces multipliquemos ese número por todos los hexágonos y sería un poco más costoso calcularlo todo pero bueno por ahí va la respuesta estoy haciendo un doble paso para que sea más rápido pero no hay problema podríamos calcular todo con distancia de ruteo o sea en resumidas cuentas en pos de la de optimizar el tiempo y reducir muchísimo el tiempo total necesario el primer paso es decir ok desde cada punto de partida desde cada pequeña área analizar cuál es el punto de servicio más cercano abuelo de pajar eso se hace con la distancia como decía Claudio considerando la curvatura de la tierra pero es una distancia sobre una esfera terrestre y el punto que queda más cerca en esa distancia lineal que atravesaría todo edificios callos lo que pueda como lanzar una piedra o es la la escuela que me queda más cerca si quiero alcanzarla así se identifica acto seguido se calcula el ruteo realista a pie a través de la estructura vial de calles desde el punto de interés hasta esa escuela para tener una visión más clara porque a veces sobre todo en ciudades densas hay barreras urbanas intermedias la persona podría tener que pasar por un túnel o rodear un gran predio cerrado y eso lo reflejamos con un ruteo a la Google Maps que es el que se hace finalmente gracias Tony entonces Osvaldo si quieres hacer otra pregunta la puedes poner hacia el final seguimos con varias personas que veo que han consultado sobre si se puede aplicar para otros países si se puede mapear las escuelas en otros países creo que hay varias parecidas a esas preguntas si bueno este es uno de los grandes fuertes de UrbanPay es una aplicación agnóstica al país del que se trata sirve para cualquier país sobre la faz de la tierra y para cualquier país sobre la faz de la tierra automatiza todas estas tareas relacionadas con bajar los límites del área de la ciudad a analizar descargar información disponible de su ubicación de escuelas o de hospitales o de farmacias o cualquier punto de servicio que se quiera indexar a veces la información que se escala automáticamente puede ser incompleta depende de cada sitio normalmente en los países más desarrollados es donde la información web es más correcta y precisa y en los países que no tienen una actividad tan grande de entusiastas locales en OpenStreetMap quizás no esté todo tan bien mapeado pero en esos casos UrbanPay también ofrece la posibilidad de que uno provea su propio set de datos si uno dice no, yo hice un estudio trabajo en terreno o trabajo en el Ministerio de Salud tengo aquí el listado oficial de los hospitales de la provincia los usas y que en caso de que no tengas nada quieres hacer una aproximación UrbanPay te dice ok, se conecta OpenStreetMap y te descarga en el caso de hospitales por ejemplo todos los hospitales conocidos por la comunidad de OpenStreetMap en la base de datos eso permite trabajar sin disponer de datos propios listo muchas gracias también tenemos otras preguntas parecidas relacionadas a que si se puede parametralizar su uso de la aplicación para personas que no manejan R, Python o sea algo mucho más como no code o low code sí he visto como un par de preguntas parecidas a eso ok ahí Claudio tú puedes completar esto porque tienes amplia experiencia en principio la oferta low code son los ejemplos que hay sobre el uso de OnePy tanto en el repositorio como en previas ediciones de Code for Dev donde mostramos ejemplos de cómo calcular análisis en tal ciudad paso por paso y compartimos el cuadernillo y hay una persona que apenas sepa un poquito de programación toma el notebook y quizás con solo en la primera celda donde decía ciudad de interés Buenos Aires recuerdo que se ha hecho un ejercicio con Buenos Aires lo cambia y pone Lima o Manta Ecuador podría funcionar muy poquito un cambio requerido ahora para una opción no code una app completamente point and click eso requiere muchísimo más esfuerzo de desarrollo depende de cada aplicación y en lo que respecta a educación nos está mostrando que está trabajando en una así que stay tuned pronto habrá novedades muchas gracias tenemos aquí una pregunta de Daniel Alarcón pregunta si se pueden agregar más variables de escuelas para el caso de Brasil si recuerdo bien vimos habían alrededor de 384 variables disponibles entonces dependiendo del análisis que quieres hacer en el diccionario de datos hay que seleccionar las que uno quiere sin embargo estas provienen como les mencionaba de la librería CensoBR y de la página web oficial del gobierno brasileño ahí es donde está un ejemplo claro de cómo hacer un merge entre las capacidades DurbanPay y fuentes directas del país perfecto pasamos a una pregunta de Pablo Ariel Esquivel él pregunta cómo convierten los valores absolutos como por ejemplo cantidad de habitantes de los radios sensales que son más extensos que los hexágonos claro la pregunta es que es razonable qué pasa si tengo un radio sensal para el cual el valor de habitantes es 400 imagino que es un rectángulo muy alargado y hay un hexágono que ocupa un pedazo de ese radio sensal que es natural imaginarse que es como un rompecabezas las piezas van a encajar de diferentes formas muy buena pregunta y un problema típico siempre cuando trabajamos es lo que Claudio mencionaba cuando hablaba del MAUP en inglés el problema del área de análisis modificable siempre las aplicaciones geográficas tienen estos problemas donde hay datos de descenso que vienen con determinada geometría que lo podemos comparar con datos que son de otro tipo de distrito como los cruzamos o si queremos hacer nuestra propia división del espacio más prolijita cómo hacemos para traducir las geometrías diferentes la buena noticia es que hay un montón de prácticas bastante maduras para hacer esto y hasta recién un nombre se llama dasimetría en español o dasimetric análisis que es cuando tú tienes radios sensales de formas caprichosas alargados redonditos unos muy grandes otros muy pequeños y tú quieres hacer el análisis donde el espacio se reparta de forma pareja donde cada celda tenga el mismo tamaño lo haces con código en resumida se podría hacer a mano como muy trabajosamente calcular qué pedacito de cada radio sensal cae dentro de cada hexágono y asignarle proporcionalmente población por ejemplo si de un radio sensal este hipotético radio sensal rectangular y alargado un 20% del radio sensal cae dentro de un hexágono le asignamos el 20% de la población de ese radio al hexágono y lo mismo con cualquier otro trocito de radio sensal que caiga en este hexágono que estamos pensando y luego lo mismo para todo el territorio por suerte no hace falta hacer eso a mano con un poco de código y geoprocesamiento se resuelve solo hay librerías que lo hacen y así lo hace UrbanPy también cuando traducen o mejor dicho el código que usamos acompañando a UrbanPy al traducir de una geometría a otra se encarga esa es la función esa es la función de downscale se llama downscale la función ah muy bien y ya me parece que ya la subí a la versión de desarrollador de UrbanPy justamente fue para crear esto bien entonces no hace falta escribir código propio ya UrbanPy tiene una futura función ya casi pública que lo se encarga por nosotros genial tengo otras preguntas que se parecen que va relacionado a a de por qué se trabajaría en unidades geográficas con hexágonos y no con triángulos equiláteros o cuadrados o sea por qué la preferencia con hexágonos hay un par de preguntas acá específicamente por qué hexágonos y no cualquier otro polígono regular por qué no triángulos por qué no cuadrados si bien esto es como una hay como una es sobre un gusto digamos porque hay gente que prefiere trabajar con cuadrados con triángulos creo que no no tienen casi falsos triángulos hay alguna gente que propone los cuadrados y otra que proponemos los hexágonos en el fondo el resultado va a ser muy similar con los tres tipos de polígonos comparable no pasa nada cada cual elige el que quiere pero hay que elegir bueno no escribe una librería tiene que tener una opinión la librería para que sea fácil de usar si no le tendría que preguntar al usuario todo y qué quieres usar hexágonos o cuadrados y si uno es novatos no sé por qué no decís tú bueno nosotros hemos decidido hexágonos y acá claro creo que nos puede dar una razón no es una razón tremenda pero es una razón por la cual si hay que elegir elegimos adelante bueno esa es la justificación que hace Uber en este caso que es el que lo utiliza que es un poco las distancias las distancias en triángulos de los vecinos son muy variables entre sí en los cuadrados no son exactas y los hexágonos sin embargo si tú eres un usuario experto que ya sabe específicamente con qué tipo de partición trabajar en la vitrina de herramientas de Food4Dev hay una librería que se llama Babbel Grid que es hermosa me encanta que te permite traducir a cualquier tipo de grilla que tú quieras hexagonal S2 de Google Quad Bin de Microsoft la que tú quieras perfecto ahora vamos avanzando con Víctor Sarmiento él pregunta ¿es posible usar otro tipo de distancias? Manhattan Minkowski solamente porque la podemos responder afirmativamente que sí hay variedad de funciones entre UrbanPy para guardar los resultados como ShapePy y luego lo abres con tu GIS favorito y trabajas ahí sin problema y está pensado para eso sí Perfecto gracias Dale entonces seguimos con la de Víctor si es posible usar otro tipo de distancias Manhattan Minkowski Geodésica u otras Con UrbanPy usamos por atrás SitePy y SitePy me parece que tiene Manhattan Haversin y Euclidiana y aún par más de esas opciones se puede seleccionar o si no podrías copiar la función y cambiarle Sci-Fi por la librería de tu preferencia o la función de distancia de tu preferencia Dale Vamos con Luis Gabriel Él pregunta ¿Qué ventaja tiene usar mediciones de distancia versus tiempo? ¿Cómo se considera el efecto de la congestión del tráfico en áreas congestionadas? En tema con respecto a la congestión del tráfico esquivamos ese problema porque sería imposible modelar una ciudad con su tráfico y definir qué pasa hoy o a la tarde o a la mañana por eso usamos viaje a pie en principio está la posibilidad de calcular el automóvil podría servir en algunos casos sobre todo en la ruralidad donde uno imagina que un servicio se accede con algún medio de transporte motorizado por las distancias pero por eso está la posibilidad pero en general usamos viaje a pie como proxy de distancia física entre un punto de análisis y el servicio más cercano porque es menos sensible a condiciones del tráfico automotor justamente y luego ventaja y desventaja o por qué medir las distancias como tiempo de viaje versus distancia recorrida para el viaje en el fondo son intercambiables es lo mismo esencialmente podríamos hacer todos los gráficos pintándolos en base a una escala que muestre qué tanta distancia hay que recorrer para llegar o qué tanto tiempo toma y van a ser muy similares cuasi intercambiables la razón por la que normalmente hablamos de tiempo es que así está en la literatura de accesibilidad se habla de tiempo de viaje entiendo que porque es más es más universal todo el mundo entiende que si desde cierto distrito se tarda 40 minutos caminando en llegar al hospital más cercano o la escuela todo el mundo entiende qué significan 40 minutos en su vida versus decir son 3600 metros y esa distancia depende de cada uno porque hay ciudades donde 3600 metros toma mucho trabajo recorrerlos y otras ciudades donde es más simple entonces por eso el tiempo es una unidad más universal creo yo para interpretar genial vamos a saltar hacia la pregunta de Osvaldo el pregunta los radios de influencia de los equipamientos educativos en México varían en función del tipo y nivel educativo ¿cómo el algoritmo de accesibilidad podría llevar a cabo esa asignación? es un problema que también tuvimos en este proyecto y ahí creo que lo veo más por el lado de filtros de datos hay que filtrar bien la información antes de calcular la accesibilidad y hay que calcular la accesibilidad para cada nivel para cada filtro que quieras poner genial voy a saltarme a una pregunta que la respondo yo fácilmente la pregunta Herlin ¿podría el BID ofrecer un entrenamiento más completo de UrbanPie para nosotros? hay personas que han preguntado sobre UrbanPie en específico tenemos grabada el primer workshop que se hizo de UrbanPie está en nuestra playlist de YouTube nos pueden encontrar como código para el desarrollo en el BID y sobre algo mucho más completo por favor me parece Julia ya va a dejar en el chat un link al formulario para que podamos tener una lista de interesados en comunicarse con el equipo de UrbanPie nos ayudaría mucho que ingresen ese formulario y sumen sus correos electrónicos allí vamos a continuar con y vamos a extender como unos minutos más para terminar las preguntas porque ya vamos como tres minutos de sobrehora teníamos una pregunta por acá sobre compartir si lo vamos a compartir vamos a compartir el video y creo que ya respondimos la de GIS ¿no? la de QGIS hay una pregunta que era si usábamos QGIS para algo en particular la respuesta no necesariamente o sea UrbanPie se puede utilizar sin necesidad de otra herramienta complementaria como QGIS dicho esto QGIS es una muy linda herramienta para analizar y visualizar datos espaciales y si uno la sabe usar es una ventaja porque trabaja con UrbanPie hasta obtener exactamente el dato que necesita y se lo lleva a QGIS y sigue en su entorno favorito totalmente interoperable sí estoy viendo que las últimas preguntas que tenía eran relacionadas a los hexágonos así que creo que ya respondimos eso bueno entonces estamos listos para cerrar con el workshop yo quisiera obviamente agradecerles ¿ahí escuché a alguien? ¿quieren decir algo? yo quería hacer solamente un último comentario muchas gracias por las preguntas estuvieron muy interesantes y UrbanPie es una librería open source está hecha para que la descarguen la usen la modifiquen me pongan ahí en los issues oye no puedo instalarlo ayúdame y sí yo encantado de colaborar y justamente el bit coloca esto en GitHub porque es una herramienta de colaboración así que llamo a todos a que pongan ahí sus problemas si quieren modificar el código lo modifiquen y pongan oye mira sé programar mejor que tú así que cambia esto y abierto a revisar sus cambios y sus colaboraciones y unirlas a la base principal muchas gracias Claudio muchas gracias Tony y Julia por el workshop del día de hoy hemos tenido mucha interacción y ya se nos acabó el tiempo vamos a ver